Luziona Fuster responde a periodista Vignamita que le mostró fotografía de Patricio y cuestionó su romance. Luziona Fuster, la flamante Miss Grand Internacional 2023, disfruta de una vida de ensueño en Tailandia, trabajando todos los días de la semana con marcas importantes. La modelo peruana está manteniendo una relación a distancia con el participante de Esto es Guerra, pero la diferencia horaria no ha sido un impedimento. Luziona Fuster realizó una exclusiva entrevista a un medio local vignamita, pero le cuestionaron su romance con Patricio Parodi. Luziona Fuster se burla de Miss Colombia tras no ganar la corona. Luziona Fuster está viviendo una vida de ensueño tras ganar la corona del Miss Grand Internacional y esta vez mediante sus redes sociales mostró que está trabajando con diversas marcas, no solamente con marcas de belleza o de ropa, sino también le hace publicidad a fragancias bastante costosas en el continente asiático. Ella se muestra sumamente alegre bailando y hasta cantando mientras graba la publicidad. Luziona Fuster se muestra sumamente alegre bailando y hasta ganar la corona del Miss Grand Tailandia. Luziona Fuster se muestra sumamente alegre bailando y hasta ganar la corona del Miss Grand Tailandia. Pero un momento que resaltó en sus plataformas es que se burla de la Miss Colombia y recordemos que los fanáticos de esta Miss minimizaron a Luziona Fuster alegando que Miss Colombia debía ganar la corona del concurso de belleza. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.